Usted sintoniza canal 305 TV por todos los países por internet Mascarilla rejuvenecedora Fórmula 9 100% natural limpia el cuti eliminando espinillas, puntos negros, manchas elaboradas a base de aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de coco y aceite de granada Además de avena, arquitira, sábila, pepino, mango, piña, zanahoria y miel Este producto revive las células muertas, aumenta y sube el colágeno con sus antioxidantes, antimicrobiano, antienvejecimiento, antiarruga Luzca una piel estirada, limpia, brillante, descansada, rejuvenecida Con esta mancadilla, Fórmula 9, elaborada por su canal de la salud 305 Por un dolor menos y una vida más Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana Tierra de Duarte, Sánchez y Mella Dios, Patria y Libertad Transmite su canal de la salud y su frecuencia 305 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!